Ya, no, no está. Si es que te he maldado, perdón, guarido amado, ángel adorado, dame tu perdón. Jamás habrá que separe amor de tu amor en el mío. Oye, si adorarte al Señor es que el amor mío pide tu perdón. Sí, sí, sí. Tú sabes que eres un viejo, con todo el corazón. Sé, tú eres mi única esperanza. Es la misión que me alcanzaba Esto no es lo que nos iba, esto no es lo que nos iba Mi pobre corazón Es la misión que me alcanzaba Es la misión que me alcanzaba Es la misión que me alcanzaba Esto no es lo que nos iba, esto no es lo que nos iba Mi pobre corazón Es la misión que me alcanzaba